Marta Flores de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir dio a conocer que como organización trabajan brindándoles apoyo psicológico a todas las familias de víctimas de femicidio. Nosotros hacemos la visita a la familia, visitamos a la familia, en esta vez estábamos visitando a las familias de Chinandega, que son las de inmigrantes, que está la de España y la de Ecuador, le hicimos una visita y estamos con los femicidios, visitamos a la familia y a la misma vez les ofrecemos esa parte psicológica, donde sabemos que en este país son partes que no está cumpliendo el Estado sobre esta situación de la psicología que es muy importante y eso no lo asume el Estado, lo debería de asumir porque es parte de la ley 779. Son secuelas súper inmensas porque son heridas grandes, más esos niños como quedan en la orfandad donde su vida cambia por completo. Un femicidio es la destrucción de una familia, igual el dolor inmenso que queda en la comunidad porque eso trastoca todas esas situaciones emocionales, esa situación es inmensa y más cuando no tienen justicia es más doloroso. Flores agrega que en lo que va de este año se contabilizan 34 femicidios. De estos femicidios hay varios que han sido en el extranjero, varias mujeres, donde estas mujeres han ido a buscar la vida por esta situación económica también en que atraviesan. Ellas buscan cómo superarlo económicamente y encuentran la muerte, esto es donde les han arrebatado la vida y también dejan esos grandes estragos, porque decir, ella iba a levantar a su familia de la situación económica y que más bien lo que deja es ese vacío tan grande. Noticias 12, Darlene Tellez.